Voy a ganar. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Mira, ¿por qué te pregunto esto? Justo te pregunto por eso, porque yo sé que eres una mujer realista, yo sé que eres una mujer inteligente. En el tema, por supuesto, de la democracia y del sistema en el que vivimos, de partidos políticos, en el cual, bueno, pues en las últimas encuestas, si nos vamos a los datos, tenemos a un Morena con 30%, 29, 32, 33 más, 3 menos. Tenemos a un sistema que representa al frente por Ricardo Anaya, con un, lo ponen desde el 15 hasta el 20, 33, 23%. Tenemos un José Antonio Meade que tiene desde el 12 hasta el 18, 20, ese es el orden de los partidos. Y una Margarita Zavala que no ha hecho campaña, hay que decirlo, que no ha hecho campaña, que no tiene el impulso que tienen estos tres, que no tiene el dinero tampoco, pero que está entre un 4 y un 8%, es lo que vemos en las encuestas. ¿Piensas en una coalición? ¿Piensas en adherirte a algo? ¿De dónde podría sumar Margarita Zavala para llegar a un número de dos dígitos? Bueno, también de las propias circunstancias. El hecho de que finalmente a mí me tenga un millón de ciudadanos, sí me hace, me da una posibilidad de trabajar muy cercana a la gente. Por eso sí dije claramente, yo soy la candidata de la gente, soy candidata de los ciudadanos, porque a mí me tienen en la boleta un millón de firmas, que tengo que convencer, es cierto, pero un millón de firmas que decidieron que yo estuviera en la boleta. También va a ser una campaña de valores, y te voy a decir por qué, lo que tenemos que hacer es que México recupere su identidad y sus propios valores. Y estoy viendo que lo que ha pasado en la política, y lo vimos al principio de tu programa, por lo que sea, pero lleno de corrupción, por lo que sea, pero son una serie de coaliciones entre partidos que son totalmente antagónicos, y que hace que la izquierda y la derecha hayan renunciado totalmente a su identidad, y a lo que se proponía, por qué por un asunto solamente aritmético. Y eso, por ahí voy a pasar, y vamos a pasar todos los que creemos que a la política hay que ponerle dignidad, hay que hablar de bien común, hay que hablar de justicia, de verdad, de las cosas que no se hablan. Esa es la estrategia, hablar de eso, basarte en eso. Y valores traducidos también en políticas públicas. Yo tengo... Ah, no sé si lo presenté. O sea, no buscas una constitución moral. No, no, no. Ese es el paso previo para el autoritarismo absoluto para que te digan exactamente quién es bueno de conciencia y quién no. Pero lo que sí te digo es que estos valores sí se traducen en política pública. Si yo estoy hablando de dignidad a la persona humana, en la economía estoy hablando de libertades económicas y no de la demagogia que traen de que la gente dependa del gobierno para sus 2 mil pesos, para sus 3 mil pesos de libertades económicas. Yo estoy hablando, si hablo también de justicia, pues estoy hablando de un gobierno que enfrente la seguridad, que haya acceso a la justicia y que no sea tan difícil ser honesto en nuestro país. Comiste, cenaste, desayunaste, me imagino muchísimo tiempo y muchísimas veces con Germán Martínez, con Manuel Espino. Compartiste porque, pues vaya, eran panistas, tú eras panista y eran cercanísimos. ¿Qué decir? ¿Qué decir de estas dos figuras específicamente? Germán Martínez, una persona muy cercana al expresidente Felipe Calderón y que ahora dice... No, y a mí. Y a ti también. Sí, sí, sí. Cuando lees esa columna en el diario Reforma, cuando de pronto dices, ¿cómo que va como plurinominal Germán Martínez de Morena? Ven, sí, sí. Híjole, qué mal que la Cámara 1 no haya captado los ojos de Margarita Zavala, porque los ojos de Margarita Zavala dieron la respuesta a Germán Martínez. Fue como que volteaste para arriba y dijiste, híjole. O sea, es la cara que hiciste cuando leíste a Germán Martínez como plurinominal de Morena. No, bueno, porque ya más o menos uno conoce a la gente. Yo en la vida política he conocido a mucha gente, las reacciones humanas, la debilidad ante el reconocimiento de un poderoso, las tentaciones muy humanas en política y son temas de poder, desgraciadamente, en la mayoría de los casos. Yo creo que se equivocó, y me afecto, por supuesto, pero yo creo que se equivocó. A ver, nada más ve la lista. Va a compartir ideas, grupo parlamentario, bancada, candidato y jefe con Apo. Pues es una incongruencia en sí misma, pero yo por eso el otro día dije, Andrés Manuel es el ropabejero de la política. Es que ha dejado valores para puro asunto vulgar del poder y le da igual quien esté ahí con tal de que parezca que le sume. Y eso no tiene ningún sentido. Por supuesto, hay quienes colaboran, por supuesto, hay quienes pueden ser más respetables que otros. Y también la expresión misma de caray, no solo les va a dar amnistía, les va a dar fuero. ¿De verdad no pensaste en hacer esta coalición independiente? ¿O todavía no tienes cerrada esa opción? Sé que por ahí te reuniste con Armando Rios Piter, dijiste, no, pues él va a la izquierda, yo para la derecha, o yo para el centro, y él para atrás, yo por tal, lo que sé. Dijo, no, de verdad no. No hay una posibilidad ahí de crear un frente, una coalición independiente. ¿Hablaste ya con el Bronco? ¿Te has acercado? No, realmente, yo había quedado a hablar con Rios Piter, cumplo la palabra, y nos vimos al día siguiente que cerramos el tema de firmas. Mira, yo lo primero, lo que veo es que uno de los graves problemas que tenemos ahorita en la política es que no sabes qué está pensando cada quien o qué está decidiendo, y por eso hablamos, uno habla de constituciones morales, pero al mismo tiempo en seguridad propone amnistía a los criminales, además, lo cual resulta una amenaza en ese sentido para todos, para quien le secuestraron a su hijo, para quien los han extorsionado, para quien los han abusado, violentado, etcétera. Es realmente una amenaza en términos de seguridad. Pues Ricardo Anaya, para mí, ha traicionado los valores del PAN y anuló, anuló, pues la vida democrática del único partido que tradicionalmente decidía las cosas democráticamente, y sí está representando en esta amalgama que ha vaciado el contenido de la política y las propuestas, pues lo mismo hay tres diputados que tienen un problema con la comisión de reconstrucción de los sismos, y no dice nada, y ni igual por lo que representa en términos de corrupción, de abandono en las instituciones de justicia, esas coaliciones han vaciado el contenido de las propuestas y la discusión política, y yo no quiero caer en ello, hice un camino claro, por supuesto, quien se quiera sumar, que se sume, y sé dónde están mis adversarios. A ver, eres la diferencia, Margarita Zavala, me refiero, en porcentajes, y yo creo, no ves en este radio pasillo que tú dices de estos chismes de la política, un guiño de alguno de los candidatos, de el propio José Antonio Mead, decir, oye, Margarita Zavala, ¿cómo te va? Vámonos a desayunar. Un intento, porque se ha dicho que el porcentaje, el porcentaje que le falta a Ricardo Anaya, es el porcentaje que tiene Margarita Zavala. Ellos no lo ven, ellos dicen que no, que no hay no. No, pero además, te voy a decir una cosa. No hay un guiño ahí. Todo es un tema de aritmética, no cual guiño, realmente me mandaron hasta articulistas y emisarios ahí, para decirme que declino, que me deje, no, pues no. Todo hasta el final, todo hasta el 1 de julio. Y además, qué cobardes, porque me lo mandan emisarios, no señor, yo voy hasta el final, porque tengo clara, clara mi idea, clara mi propuesta, hablaré de valores, porque además no se trata de los candidatos, se trata del pueblo de México, y voy a estar en ello. Y mira, me dijeron, bueno, que no me iba a salir del pan, que me podían cerrar todas las puertas, que me iba a ir a mi casa, pues no me fui a mi casa. Me dijeron que no iba a lograr un millón de firmas, logré el millón de firmas. Me dijeron que no iba a llegar a las boletas, llegué a la boleta. Pues ahora, por lo que me digan, me tiene sin cuidado. Te ando diciendo que no va a ser presidenta. Seré presidenta. Eso, muchas gracias. ¿Cómo ves, cómo ves, Margarita Zavala? Hoy,